¿Recuerdan ustedes las películas que nosotros disfrutamos en la década de los 60 y 70? Pues aquí les traigo una pequeña síntesis del túnel del tiempo. El Congreso había invertido 7 mil millones de dólares en un agujero grande y profundo en el suelo. El hogar del proyecto TikTok y su nueva tecnología revolucionaria llamada el túnel del tiempo, una instalación del gobierno enterrada en el desierto, una serie que fue estrenada en 1966, un mecanismo destinado a acceder al pasado y al futuro. El túnel no está listo a pesar de una década de trabajo y todos los miles de millones invertidos. El senador Clark declara su intención de recortar los fondos y abandonar el proyecto. El científico Tony Newman, desesperado, usa el aparato para enviarse a sí mismo a través del tiempo para probar el concepto, pero el equipo técnico de TikTok no puede recuperarlo, por lo que su mentor, Doug Felix, regresa para ayudar a Tony a salir del peligro en el que había aterrizado. Llegaron al RMS Titanic el día antes de que golpeara el iceberg y se hundiera, siendo la primera de sus increíbles aventuras por el pasado. Bueno amigos, aquí les dejo para que hagan su comentario y no olviden suscribirse al canal. Gracias. Gracias.